¿Dónde empieza lo real? ¿Dónde lo imaginado? Moisés Palmero recoge en esta colección de relatos fantásticos hechos históricos de la comarca del río Nacimiento, a los pies de la Sierra Nevada almeriense, y los mezcla con la memoria popular, con los recuerdos de los vecinos, para terminar de aderezarlos con un poquito de su imaginación. Déjate llevar por ellos, recorre los caminos que te sugieren, visita los lugares donde todo ocurrió y encuentra los tesoros escondidos. Será la oportunidad de conocer los secretos en el sendero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!